La palabra del día en inglés es Trait 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 es rasgo, característica, atributo, cualidad cuando hablamos de la personalidad de un ser humano La honestidad es una buena cualidad Honesty is a good trait Honesty is a good trait Mentir es una característica humana Lion is a human trait Lion is a human trait Pero si quieren hablar de rasgos físicos ahí la palabra debe ser Features Ella tiene rasgos finos She has fine features She has fine features